Que estoy más moreno por el sol Amigos, tráiganse la botana que es lunes y tenemos nuevo video Las reuniones familiares No bastando con navidad, funerales y año nuevo A la familia le gusta juntarse de repente No te acuerdas de mi, yo te cambiaba los pañales cuando estabas bebé Soy hermana de la hija de la entenada del cuñado de tu mamá Dato curioso para esas tías Cuando estás bebé, no te acuerdas de la gente No te acuerdas de mi, si yo fui el doctor que te recibí y que te vio la nalgada Si hasta lloraste cuando me viste Si de por si la idea de una reunión familiar suena mal Imagínate en tu casa Porque tu mamá se pone insoportable Jamás recoge la casa, pero una noche antes de la reunión Mamá, son las 5 de la mañana, ¿qué haces despierta? Ya, ya casi acabo, ya nada más me falta cocina, el patio y lavar el tinaco Tú ya hiciste tu cuarto, quiero que mañana cuando lleguen ya esté todo limpio Sí mamá, al rato lo hago Ay, tu perro se murió, eh, quise lavarlo con clarasol y pino y no aguantó ¿Mataste a Puchi? Hijo, acepta que ese perro olía horrible Que obviamente el hacer tu cuarto se limita a esto Lo cual no es muy buena idea Ya, ¿para qué abrió este closet? Hijo, había un perro muerto allá adentro Ah, sí es Puchi Una mamá está atenta hasta de lo que te vas a poner para la reunión Agustín, ¿te vas a poner esos pantalones rotos? Van a decir que no te compramos ropa Pues es que no me compran ropa Claro que sí, te compramos el suéter verde y el patalón este gris de cuadritos Mamá, eso fue hace siete años y era mi uniforme de la secundaria Y es justo en las reuniones familiares donde se lleva a cabo una de las batallas más importantes de la vida Una batalla con más rivalidad que el Real Madrid-Barcelona Con más cosas en juego que Mayweather y Pacquiao peleando Me refiero a la guerra de misavos Tías y abuelas compitiendo entre sí para ver a quién le quedó mejor el guisado que llevó Está buena la tinga que hiciste, ¿eh? O sea, sí le falta sal y está un poco dura la carne y te pasaste de chile Pero está buena Gracias, tu guisado de atún también está bueno Gracias, pero no es atún, ¿eh? Es bacalao noruego 500 del kilo Oye, pues qué talento, ¿eh? Para hacer que sepa atún de lata Sí, ¿verdad? En cambio el tuyo como que no les gustó, ¿verdad? Mira nada más ahí se anda mosqueando Es ahí donde entra una de las mejores estrategias de guerra ¿Qué pasó, mamá? A ver, los mandé a llamar porque hay más gente que está comiendo el bacalao de tu tía que mi tinga Así que dejen de comer lo que están comiendo y coman tinga Sí, mamá Y empieza a recomendarle así como Mmm, qué rica está la tinga de mi mamá Corre, corre, corre Sí, cállese, mamá En una reunión es donde realmente conoces a tu familia Hijo, ve por unos refrescos, por favor No, mamá, estoy jugando Ay, murmullo, 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 murmullo Hijo, ve a la tienda ¡Que no! Mijito, ven tantito al cuarto, te quiero decir algo Siéntate, hijo Ahorita salimos, ¿eh? Ahora sí, ¿qué decías? No, mamá No, mamá No puedas caminar así Menos conmigo ¿Qué? Con tu madre y me respetas Con la playa no Con la playa no No, mamá Cállate Cállate Cállate, carajo Cállate Ay Y si de por sí el ambiente en una reunión familiar es raro No falta quien lo quiera empeorar presumiendo a su hijo A ver si le bajan tantito la música para que escuchen todos como va a declamar mi hijo Esta poesía va para todas las madrecitas Mamita querida, mamita adorada, tú me diste la vida, te dejé bien amolada Eras talla 5 y unos años después tu panza colgada no te deja ver los pies Aún sin embargo mi papito te soporta No importa que él merezca una vieja rebuenota Porque mi papito es noble y merece tus halagos Se merece que lo dejes echarse en los tragos ¡Bravo! ¡Bravo! Y él solito, ¿eh? Él solo, yo no le ayudé O no falta la abuelita que siempre quiere llamar la atención Qué bueno que pudieron venir a mi cumpleaños La verdad es que me he estado sintiendo mal Y yo creo que nada más estoy este año Señora, llevo 20 años casado con su hija Y todos los años dice lo mismo Ya no diga nada, lo que quieres llamar la atención No diga que no, no diga que no Quiero ofrecer una disculpa por la broma que hice hace unos días ¿Quién iba a imaginar que la señora iba a fallecer tres días después? No me gusta especular, pero creo que el guisado de atún de mi cuñada Creo que le cayó mal Era bacalao, bueno bacalao, sabía atún En una reunión familiar tienes que aparentar que no tienes problemas Que todo lo que te ha pasado fue planeado Sí, tu prima se embaraza a los 15 años Pero fue porque nosotros se lo pedimos O sea, no queríamos ser abuelos tan grandes Sí, tu primo es gay Pero sabes, es que ya estaba harta de gastar en esto de las estéticas y cortes Entonces pues ya ahora él me lo corta Sí, corrieron a tu tío del trabajo Pero es para que esté más en la casa, ¿no? Entonces pues así con menos dinero, comemos menos y bajamos de peso O sea, es por salud Y obviamente no puede faltar la familia que empieza a presumir las vacaciones Ey, acérquense para que vean nuestras fotos en Italia ¡Ja! Ese edificio todo chueco, ¿pagaron por ver eso? Es la torre de Pisa Ahora miren esta foto ¡Y eso! ¡Puras construcciones destruidas! Es el Coliseo en Roma ¡Ja! Aquí hay otra ¡Ja! Todas las calles inundadas Ese es Venecia, ¿no? No, este sí es el Chalco No sé qué es esta foto aquí O los que aprovechan cualquier situación para hacer negocio Oigan, pues ya que acabamos de comer ¿Cómo ven si les enseño los catálogos de Abón y de Mary Kay? De pura casualidad los traigo No, hermana, ahorita no ¿Segura? Porque de pura casualidad también traigo el de colchas y cobertores No, hermana, gracias O chicles, ¿no quieren chicles? Se los dejo a tres por cinco ¿O no quieren que les ayude su quehacer? ¿O algo? Pero no todo es malo en una reunión familiar También hay cosas buenas Por ejemplo, cuando se van todos El detalle es que nadie quiere ser el primero en despedirse Sí Bueno, pues ya nos vamos ¡Nosotros también! ¡También nosotros! ¡Ya nos vamos! ¡Bye! Y este ha sido el video del día de hoy Compártelo con tu familia para que recuerden estas bonitas experiencias que pasan Y también que se identifiquen Les platico que estamos en una campaña para ayudar a los niños que se encuentran en África Así que si tú quieres ayudar solamente dale like a este video y estaremos regalando por cada like que tú des Un iPod de 16 GB para que los niños mientras se encuentren ahí en la sabana puedan escuchar música tribal o que a ellos les guste Nos vemos el próximo lunes, no se les olvide suscribirse si no lo están en la parte de abajo para que puedan ver exactamente todos los videos que subamos aquí a Luisito Rey ¿Sale? Nos vemos el próximo lunes o si quieren en Luisito Kingdom, mi segundo canal De lunes a viernes, 3 de la tarde Sexy time Bye Tía, a mí sí dame 3 chicles Claro que sí, mijo Oye, ¿tú no quieres ver el católogo de abón? Nada más las chicles, tía Tía, a mí sí dame 3 chicles